Momentos como este, con el ya rey emérito español Juan Carlos llorando por la muerte de Hassan II con su hijo, Mohamed VI, o esta instantánea de la que han pasado 31 años de los que por aquel entonces eran todavía príncipes de España y Marruecos, Felipe y el propio Mohamed VI, son algunas de las fotografías de la exposición que la Agencia F muestra en la galería del Instituto Cervantes de Rabat y que demuestran 60 años de una histórica amistad de dos países vecinos por la que los años pasan, pero los vínculos políticos sociales y culturales no cambian. 30 fotografías que muestran los estrechos vínculos que unen estos dos países separados por uno de los estrechos, el de Gibraltar, más concurridos del mundo y del que dicen que sólo Hércules pudo separar con su fuerza legendaria. A la inauguración han acudido el presidente de EFE, José Antonio Vera, el director general de la Agencia Marroquí Map y el embajador de España en Marruecos. Marruecos y España, amigos y vecinos, es una recopilación de momentos que ha sido difícil dejar en sólo 30 fotografías de las millones con las que cuenta el archivo de EFE, pero que marcan, según el propio director de la Agencia Marroquí, con densidad y poder la evolución de las relaciones entre los dos países y sirven, también, como escritura fotográfica de la actualidad y la historia. Una historia a la que seguro que todavía le quedan muchos instantes por capturar.